DJ Enzo Moyano 1, 2, 3, 4 Porque nadie nos supera Nadie nos supera 1, 2, 3 Chau chau a ti Y le dice la gallina no, así que 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 De la mano de muñeco te sacamos de dos copas Nos tiraste a mis letras cuando fuimos a la boca En la chica de Mendoza me guste esas licaciones Que no te faltaba de lograr la libertad Te digo la vuelta en el Bernabéu, no te olvidas en la vida De la mano de muñeco te sacamos de dos copas Nos tiraste a mis letras cuando fuimos a la boca En la chica de Mendoza me guste esas licaciones Que no te faltaba de lograr la libertad Te digo la vuelta en el Bernabéu, no te olvidas en la vida DJ Enzo Moyano Yungeréu, no te olvidas en la vida Yungeréu, ya no te olvidas en la vida Automuar la libertad You değildas sinjera Yungeréu, hay una diferencia